Y que se prenda a calamar todo el mundo con la mano arriba Ahí voy Ya está acá de nuevo el terror El mister, el mister, mister Alucho, Alucho No coyeron a santo más sobre acá Alucho, Alucho Con palo tengo pendiente Porque si es el que no ve Cuando se le entiende huber Beso como de botella A ver si se da cuenta De lo malo de su mujer La leche que usted se toma Esa se la da el lechero Los panes que usted se come Se lo da el panadero La ayuda que usted se come Esa se la da el yuquero Y ella siempre le va Que para con el cuero Oye No se cabe como el pecado Me loco nunca voy pa' dentro Usted viéndome la vida Y su mujer también haciendo No se cabe como el pecado Me loco nunca voy pa' dentro La carne que usted se come Esa se la traigo yo No digan que la soja Se la traba el niño yo La tabla se le caía La cama la compuse yo No se sabe como el pecado Y le dice No se amenda como el pecado Me loco nunca voy pa' dentro Usted viéndome la vida y su bebé y su bebé como en la vida ya no hay que confiar en persona ni en nada esto me pasó cuando estaba yo en una vuelta rara mi mejor amigo sentación pa' que me pillara la película le resultó con la plata se quedó ahora estoy pagando ganas y que son amigos no son nada no son nada son una partida de torcillos que al final de cuentas algún día las pagan son amigos fieles del dinero son unos traicioneros son unos fariseos ya que es al mister ahí va este es el pedazo que más me gusta porque en realidad no le voy a mentir tu mejor enemigo se puede volver tu peor tu mejor amigo se puede volver tu peor enemigo aquí estoy bien triste en la oscuridad con ganas de llorar pidiéndole a Dios del cielo que me brindé la libertad que me brindé la libertad ya no aguanto más ay Dios mío este cerro y que son amigos no son nada no son nada no son nada son una partida son una partida de torcillos y al final de cuentas algún día las pagan son amigos fieles del dinero son unos traicioneros son unos fariseos que se abran los pies saca 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 así así este es el futuro de Colombia los niños los niños vací separating vacíthem produce vací manifiest vacíela vací 99 mira cómo es el año Por eso, por esta es la razón que ustedes se tienen que portar bien.